Hola, soy Cayo Pacheco, jugador de Capitanes, y quería invitar a todos del blog del básquet para los partidos en la temporada. El 6 de noviembre será nuestro debut, la esperamos en la cancha. Es muy linda, la arena es muy linda, la verdad que yo vengo de una ciudad muy chica, allá en Brasil, y de donde yo salí para jugar en esta arena para mí es mucha cosa. Obviamente uno cuando estás en el flow de jugar en Europa, jugar en otros lados, jugar con la selección, ves arenas así, y crees que es normal. Y la verdad que no es. Lo que estoy teniendo acá en la Ciudad de México es realmente una locura. La arena es una belleza, tuvimos la oportunidad de jugar esa semana ahí, y espero poder disfrutar al máximo, porque la carrera de uno es muy corta, y después que uno deje de jugar, son pocos que pueden tener esa oportunidad de seguir visitando lugares como este. Entonces yo trato de tener el pie en el suelo y disfrutar cada segundo, y trataré de disfrutar mucho la arena y no solo la arena, la ciudad, que la verdad me está encantando. Creo que cada liga tiene su cosa distinta. En Sudamérica creo que se juega un poco más igual, podemos decir, por la Liga de las Américas, donde es el torneo más grande hoy en día, que sería la Champions. Después en Europa, cuando fui para allá, obviamente hay un cambio, y acá también, en la G League, que es un torneo americano, es totalmente distinto. Al final de cabo es básquet, básquet acá, en Europa, en China, en cualquier lado, pero uno tiene que se adaptar, ¿no? Creo que lo que más vi de diferencia en esa semana, entrenamiento, es que realmente son jugadores muy físicos, el pace es muy elevado, o sea, se juega muy rápido, muchos tiros abiertos, acá también está el tema de los tres segundos defensivos, que en FIBA nosotros no tenemos, entonces la pintura está un poco más abierta. Son detalles que creo que uno va aprendiendo con el tiempo, y nada, es cuestión de ir adaptándose, y adaptándose no solo a la Liga, como también a sus compañeros, a los jugadores. Obviamente es poco tiempo, pero nada, tratando de trasladar a la cancha todo lo que nos piden los entrenadores, que piden la comisión, y bueno, aprovechando de los jugadores veteranos que ya entienden mucho de esta Liga, para también acortar la distancia en ese sentido, ¿no? Está más cerca, ¿no? Creo que desde chiquito es un sueño, como dijiste, era un sueño estar acá en la G League, era un sueño jugar en Europa, son cosas que fui conquistando de a poco, con mucho trabajo, yo sé lo tanto que trabajé para estar acá, y sé que seguiré trabajando. Yo creo mucho en el trabajo, de que si es para hacer, será, la verdad que sería un sueño para mí poder jugar en la NBA, y creo que estando acá, las oportunidades son aún más grandes, ¿no? Jugando en esta Liga, siempre hay scouters, hay managers mirando los partidos, entonces creo que tengo que hacer mi trabajo dentro de la cancha, sea lo que me pide el entrenador, sea lo que sea, adaptarme, encontrar mi nicho dentro del equipo, y si es para hacer, será, y será una locura para mí.